Torremolinos celebra este evento por segundo año consecutivo con un desfile y exhibición de gran belleza y espectacularidad. El alcalde José Ortiz se presentaba al cartel acompañado por la concejala de promoción cultural Aida Blanes, la delegada de la Asociación Andaluza de Amazonas, Carmen Belén Díaz, el presidente del club en Ranchito, José Carlos González, y el secretario del Club de Caballistas de Torremolinos, José Muñoz, colaboradores y coordinadores en la organización del evento. La afrontamos con muchísima ilusión, ya el año pasado surgió la idea, la trabajamos, gracias también al equipo con el que se componía, con la Asociación de Torremolinos de Caballos, más la Asociación de Amazonas, y con el Ranchito pues la trabajamos, como digo fue una apuesta, la afrontamos con mucha ilusión y este año, pues como no, con el éxito que tuvo, debemos de subir el listón. Pues sí, la verdad que como bien dices, es por el Día de las Mujeres, la Asociación Andaluza de Monta del Amazonas, es el segundo año que colabora con este paseo, con la exhibición y bueno, como él ha dicho, en todo el recorrido y lo presencial es que somos todas mujeres. Una salida que está prevista que se realice desde la Plaza Costa del Sol y de ahí recorrerá la avenida Joan Miró, calle Rafael Quintana y finalmente llegarán al recinto ferial, donde ofrecerán un espectáculo con diferentes modalidades equinas en la Plaza de Toros. Los participantes además realizarán un carrusel o recorrido de Amazonas y tras ello comenzará la exhibición formada por la Doma Clásica, Doma Vaquera, Alta Escuela, Carros de Enganches, Carros de Maratón, Alagarrocha y El Salto. La participación al evento y la entrada a la Plaza de Toros para el público será libre hasta completar el aforo. Para más información e inscripciones pueden contactar con la Asociación de Caballistas de Torremolinos en el número de teléfono 690 98 69 48 o a través del correo electrónico caballistasdetorremolinos.asociacion.gmail.com Y también pueden contactar con la Asociación Andaluza de Montal Amazonas en el número de teléfono 650 42 54 79 o en el correo electrónico a ama.monta.amazonas.gmail.com Y también pueden contactar con la Asociación Andaluza de Maratón